¿Hace vida sana? ¿Descansa bien? ¿Puede manejar el estrés del poder y la rutina presidencial? En Noticias de esta semana, exclusivo, la vida de Macri detrás de la arritmia, los consejos y recomendaciones de su cardiólogo, la intimidad con Juliana y la terapia dos veces por semana, el informe más completo sobre la salud del presidente, además, la increíble trastienda de los Panama Papers y las urgencias más inquietantes de la economía. Revista Noticias. Entender cambia la vida.